Bueno gente, después de cosa de mes y medio, por fin tenemos información nueva de Pokémon Escudo y Espada. Información revelada mediante una filtración de la revista CoroCoro de este mes. Y es que resulta que se ha anunciado un nuevo movimiento cuyo nombre va a poder ser decidido por los jugadores. Bueno, más concretamente por aquellos jugadores que residan en Japón. Los de otros países, pues, nos vamos a tener que quedar con los dientes largos. Pero en fin, que quienes residan en Japón van a poder participar en un concurso que consiste en dar sugerencias sobre cuál va a ser el nombre de este movimiento. Las sugerencias deben de estar en katakana, iragana o inglés y no pueden superar los 8 caracteres. La fecha límite para participar en este concurso es hasta el 10 de mayo de este año 2019. Entre todos los participantes habrá un ganador el cual recibirá ambas versiones Pokémon Escudo y Espada. Y 20 que quedarán por debajo de él que recibirán solamente una de las versiones. No sé si aleatoriamente o por elección propia. No tengo ni idea de eso porque por el momento ni siquiera se sabe cómo hay que inscribirse en tal concurso. Y aparte, dado que no reside en Japón, pues no voy a poder hacerlo, por desgracia. Y bueno, aunque el nombre del movimiento esté por decidirse y no os hayan revelado todos los datos del mismo, sí que se han revelado algunos. Por ejemplo, es de tipo acero, es de categoría especial, tiene una potencia base de 140 y uno de sus efectos, no se sabe si vaya a tener más, es que hace que los PS del usuario bajen un 50%. Lo que ya no sé es si se toman en cuenta los PS máximos o los PS actuales del Pokémon. En fin, espero que pronto muestren información nueva sobre este movimiento y la verdad es que tengo bastantes ganas de saber cuál va a ser al final el nombre del mismo. Y según cuál acabe siendo el nombre de ese movimiento, me pregunto cómo lo traducirán a otros idiomas, la verdad. A saber con qué traducción nos encontraremos. Posiblemente nos podamos partir la caja con ella. Bueno, pues esto es cuanto os puedo comentar por el momento sobre la nueva información de Pokémon Escudo y Espada. Espero que pronto vayan mostrando más info porque es que marzo... Desde el 27 de febrero, día en el cual revelaron los títulos de estos juegos, hasta el 10 de abril, que fue cuando revelaron lo de este movimiento, no había mostrado nada nuevo. Espero que se pongan un poco las pilas y vayan mostrando más cosas porque me interesa decidirme sobre cuál de las dos versiones elegiré. En fin, nada más que comentaros en este vídeo. Espero que os haya gustado y ya hasta la próxima.